Muy buenas tardes, vamos a dejar ya a un lado la información nacional y nos vamos a centrar en lo que está pasando en Madrid y lo que pasa en Madrid es que de nuevo están teniendo los problemas los vecinos que se están enfrentando a los traficantes de droga, a los camellos. Esta tarde se reúne la junta directiva de las asociaciones de vecinos. Van a tratar de llegar a un acuerdo para que todas las asociaciones de vecinos participen en movilizaciones conjuntas en contra de la droga. Sin embargo, ya ha habido grupos de vecinos en determinados barrios que han tomado sus propias iniciativas. Estas imágenes definen la situación que viven muchos barrios de Madrid. Los vecinos, cansados de convivir con el mundo de la droga, se han organizado formando patrullas ciudadanas. Una polémica medida para expulsar a los camellos de sus calles. Los impuestos municipales para el año que viene están provocando una polémica enorme en el Ayuntamiento de Madrid. El equipo de gobierno había prometido congelar las tasas municipales para el año 91 y sin embargo esta misma mañana han anunciado que va a haber una subida moderada, pero subida. El PSOE e Izquierda Unida se han opuesto frontalmente a esta subida de impuestos, tanto que ni siquiera han acudido a la Comisión de Hacienda que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento. Los madrileños tendremos que realizar un moderado esfuerzo tributario adicional el próximo año. Es un esfuerzo moderado, pero al fin y al cabo siendo un esfuerzo fiscal siempre es duro, pero intentamos que sea lo menos posible. En Madrid hay otras noticias que les vamos a contar en un momento después. Haremos una pausa publicitaria y volvemos en un minuto. El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a llegar a un acuerdo con los vecinos de Cerro Belmonte en la reunión que tendrá lugar esta tarde en la Gerencia Municipal de Urbanismo. 69 jubilados de este barrio, que se ha autoconvertido en reino independiente, mantienen una huelga de hambre desde el pasado día 26 para exigir una entrevista con el alcalde, ya que hay un proyecto de expropiación sobre sus casas. La discoteca Archie está preparando su fiesta de reapertura tras cumplir los tres meses de cierre por orden de la delegación del gobierno. Sobre el templo de la gente guapa pesa un expediente sancionador relacionado con el tráfico y consumo de drogas dentro del local. Ideas frescas para todos los gustos. Para gente práctica. Para los más exigentes. Y también los más modernos. Porque en la variedad está el gusto. Lo bueno del pollo. Escuchad, os voy a hablar de lo que ha sido mi gran oportunidad. Veréis, hace unos meses una amiga me llamó y me dijo, ¿sabes? Tengo mi propio negocio, Julien Gilles. Trabajo en mi casa a las horas que quiero y me respalda la mejor firma de cosmética y perfumería francesa, Julien Gilles. Es como tener mi perfumería en mi propia casa. Ah, y sin ningún tipo de inversión. Gracias a Julien Gilles, mi amiga y su familia tienen todo lo que deseaban. Porque antes con un sueldo era imposible. Pues yo también quiero ser distribuidora de Julien Gilles, le dije. Y ahora me va fenomenal. ¿Y tú? ¿Quieres ser distribuidora de Julien Gilles también? Llámame al 910 10 57. No pierdas tu gran oportunidad. Millones de mujeres llevan años ganándose la medalla del ahorro. Para todas ellas, nuestro homenaje son estos precios. El aceite girasol día 153 pesetas. El tomate frito Orlando 59. Y la pasta dental familiar día 75. Aniversario día. Un homenaje a las mujeres que saben ahorrar. Un homenaje a las mujeres que haukan el legends del árbol. Realidad de Julien Esconductual. Un homenaje a las que en el нас guapado. la pantalla de Julien Gilles. ¡Escored en la que no hayщasures pero que en el hogar!